¿Qué es el Foro de Sao Paulo? ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? ¿Qué es la invención de los grupos de derecha para justificar temores, para generar miedo? ¿Sí existe el Foro de Sao Paulo? Don Sergio, muchas gracias por la entrevista y no solo sí existe, sino que es la fuerza política más poderosa de Iberoamérica. Prueba de ello es que 11 presidentes de nuestra región pertenecen al Foro de Sao Paulo. Eso no lo había logrado ninguna otra corriente política, ni la democracia cristiana, ni la socialdemocracia. Si usted suma todos ellos, son 11. Esa es la fuerza política más grande de la región. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Es una organización de izquierda, pero hay muchas izquierdas. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué es lo que busca lograr? El Foro de Sao Paulo fue creado en 1990 por Fidel Castro, con la ayuda de Lula da Silva en la ciudad de Sao Paulo. Por eso se llama así, el Foro de Sao Paulo. Es una agrupación de partidos políticos y de movimientos. Entre los fundadores del Foro de Sao Paulo se encuentran los grupos guerrilleros colombianos, la FARC, el ELN, y hoy en día también pertenece el Partido Morena de México. Incluye, por supuesto, al MAS de Bolivia, incluye al kirchnerismo argentino, y es bastante amplio. Hay una izquierda radical, hay una izquierda más moderada, pero lo importante es que todos se apoyan entre ellos. ¿Cuáles son las ideas del Foro de Sao Paulo? ¿Qué tipo de países quieren construir? ¿Qué tipo de economía? ¿Qué tipo de sistema político? Más que lo que ellos dicen es lo que hacen en la práctica. Y un caso muy emblemático es el de mi país, Venezuela, cuando Chávez, que se inscribió en el Foro de Sao Paulo en 1995, llegó a la presidencia y dijo lo que verbalmente quería hacer, pero lo que sucedió en la práctica fue instaurar una dictadura, perpetuarse en el poder y destruir la economía. Entonces sí, son planteamientos de izquierda en su discurso, pero en la práctica van todos tendiendo hacia modelos dictatoriales. Y por eso no expulsan a los tiranos como Daniel Ortega, como Nicolás Maduro y como Manuel Díaz Canel. Ellos siguen siendo miembros del Foro de Sao Paulo. O sea, son ellos tres. Nos decía usted que hay 19 mandatarios nacionales que son miembros del Foro de Sao Paulo. Ya mencionó a Nicolás Maduro de Venezuela, a Daniel Ortega de Nicaragua, a Miguel Díaz Canel de Cuba. ¿Quiénes más hay? Son 11, son 11. Ah, son 11. Sí, Alberto Fernández. ¿De Argentina? Bueno, el recientemente depuesto presidente del Perú, Pedro Castillo, está por supuesto Luis Arce. De Bolivia. Sí, se encuentra también del PRD panameño, el presidente del Panamá, el partido, es miembro del Foro de Sao Paulo. Y así, si uno va haciendo una panorámica de abajo hacia arriba, terminan siendo 11 presidentes, Lula da Silva. Sí, ahora, para mí, por ejemplo, Lula da Silva es un presidente que ha sido democrático, que incluso decía que su campaña era para restablecer la democracia. Para mí, una cosa es la izquierda democrática, y pienso en Lula da Silva o pienso, no sé, en Gabriel Boric de Chile, pero otra cosa muy distinta es la izquierda dictatorial, autoritaria, como Daniel Ortega, como Nicolás Maduro, como Miguel Díaz Canel. Pero, ¿sí hay una diferencia o está desapareciendo esa diferencia? ¿Todos son miembros del Foro de Sao Paulo? Bueno, me le agradezco mucho su pregunta, don Sergio, porque me permite explicar que, en mi opinión, no existe tal cosa como una izquierda carnívora y a otra vegetariana. Son etapas. Si todos ellos pudieran, serían todos carnívoros, serían todos dictatoriales. Y quiero poner el caso de Lula y también, pues, hablando con usted, el caso de Andrés Manuel López Obrador. A ellos, a estos dos mandatarios, no hay que analizarlos tanto por lo que hacen dentro de su país, sino por lo que hacen fuera. Tanto Lula da Silva como Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, consideran que Evo Morales no perpetró un fraude en Bolivia en el año 2019, a pesar del informe de la OEA contundente respecto al fraude. Ambos apoyaron a Cristina Kirchner cuando fue condenada e inhabilitada, luego de muchas pruebas que presentaron en el tribunal y dijeron que ella era víctima de una persecución jurídica, o lo llamaron lawfare. O en el caso de Pedro Castillo, por ejemplo, que dicen que fue objeto de un golpe de Estado cuando el señor intentó disolver el Congreso. Y más recientemente, en el caso de México, cuando Andrés Manuel López Obrador le otorga nada menos que la Orden del Águila Azteca a Miguel Díaz Canel. Entonces, a veces, estos mandatarios que se autodinat o denominan democráticos, tienen un discurso hacia adentro porque no les queda otro remedio por las instituciones, por los frenos, por el bajo respaldo popular. Pero hacia afuera apoyan a todos los radicales del Foro de Sao Paulo. Perdón que me extienda para decir una cosa más. Han sido estos presidentes muy débiles con lo que ha hecho Daniel Ortega. Lo que ha hecho Daniel Ortega no tiene nombre. La persecución contra la Iglesia, el encarcelamiento de sus contendores en las elecciones del año 2021, y, digamos, quitarle la nacionalidad a 300 personas. Han sido muy débiles en cuanto a eso. Eso demuestra que su forma de pensar hacia afuera es lo que ellos quisieran hacer dentro de sus naciones, pero las circunstancias no se lo permiten. ¿Cuál es la agenda política de este Foro de Sao Paulo? ¿Qué busca? Porque finalmente nos está diciendo usted que surgen ahí gobernantes de izquierda, pero que apoyan a dictadores como Daniel Ortega o como Miguel Díaz Canel o como Nicolás Maduro. Pero en lo político, ¿qué pretenden hacer? Si pudieran, ¿qué harían? Lo que ellos harían, don Sergio, es tomar el control de todo el continente y perpetuarse en el poder. Y muchas veces recurren a fraudes electorales, como se ha hecho en Venezuela, como ocurrió en Bolivia en 2019, como pasó en Nicaragua en el 2021. Es una organización que busca el poder, utiliza un discurso. ¿Es el poder en sí lo que están buscando? ¿No es necesariamente una ideología política? ¿Es el poder poder y poder? La ideología política, digamos que es la excusa, es el argumento, pero es el poder. Y, bueno, debo decir algo muy grave, don Sergio, que además tiene vínculos con el crimen organizado. En el caso de Venezuela es muy claro el vínculo del gobierno con el cartel de los soles. Y Nicolás Maduro, las autoridades norteamericanas han puesto una recompensa por su captura de 15 millones de dólares. En el caso de la FARC y el ELN son carteles de la cocaína. ¿Qué ocurre? Cuando estos individuos del Foro de Sao Pablo, que son mandatarios en algunas naciones, participan en reuniones junto con estas personas que han cometido delitos, bueno, de alguna manera lo están avalando, lo están convalidando. Esa parte es sumamente grave en el Foro de Sao Pablo. Ahora, esa es la parte política. Hay también un intento de transformación cultural, de difundir una agenda cultural. De hecho, ese es el tema de la guerra cultural del Foro de Sao Pablo, el libro que usted ha publicado en Verdad Colombia. Cuéntenos sobre esa guerra cultural. Mire, don Sergio, para que un modelo como el del Foro de Sao Pablo se pueda implantar, o para que la gente sea capaz de votar por golpistas como Chávez, o ex guerrilleros como Gustavo Petro, o personas que han sido condenadas por corrupción como Lula. Ellos buscan la manera de degradar al electorado, a la población, mediante estas técnicas de ingeniería social, que básicamente se resumen, yo lo explico con detalle en mi libro, pero se resumen, al ataque a la religión, particularmente a la religión católica, el ataque a la familia, mediante la ideología de género, el ataque a la vida, una ideología en contra de la vida, mediante el aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas, y en fin, la demolición de los valores y principios de la civilización occidental. Aquellos que nos están escuchando el día de hoy y nos están viendo dirán, caramba, esto suena muy grave, pero no, es cuestión de leer los escritos del fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, que decía que para poder imponer el comunismo, había que primero acabar con la cultura cristiana occidental. Él decía en sus cuadernos de la cárcel, decía precisamente que primero, para transformar el mundo, eso es lo que él decía, primero había que cambiar las ideas, ¿no es así? Así es, conquistar el mundo de las ideas para que estas ideas conquisten el mundo, lo que llamaba Gramsci la hegemonía. Entonces, para poder dominar a una nación, se utiliza, se manipula a los pueblos mediante la degradación de los ciudadanos, impulsando el consumo de drogas y todas estas ideologías que están haciendo mucho daño en la sociedad. Quiero decir además que no es una cuestión secundaria, esto es deliberado, esto es consciente, esto es planificado, y se invierten grandes cantidades de fondos para poder, de alguna manera, manipular a la población y hacer de los electores personas que no puedan diferenciar entre el bien y el mal. Eso es lo que yo explico con detalle en mi libro. ¿Hay documentos en particular que nos permitan conocer realmente las posiciones del Foro de Sao Paulo? ¿Hay documentos que podamos ver, leer, criticar? Sí, ellos tienen, por ejemplo, una página web que es forodesaupablo.org, hay una organización relacionada con el Foro de Sao Paulo fundada en México bajo los auspicios de Andrés Manuel López Obrador, que se llama el Grupo de Puebla, también existe esa página web, creo que es grupodepuebla.org, se puede buscar en internet, ahí están todos sus documentos, todos sus comunicados, y buena parte de lo que he dicho está documentado. ¿Qué es el Grupo de Puebla y cuál es su relación precisamente con este Foro de Sao Paulo? Mire, don Sergio, el Grupo de Puebla fue una necesidad del Foro de Sao Paulo para crecer. El Foro de Sao Paulo tenía algunos miembros, como usted los ha denominado, dictatoriales, como el de Cuba, el de Nicaragua y el de Venezuela, impresentables ante la comunidad internacional, y el Foro de Sao Paulo decide crear una organización paralela vinculada a ella, como otro nombre, en donde no están estos dictadores. Entonces, pusieron, ya estos no son partidos, son personalidades, pusieron ahí personas que no estuvieran tan, tan, digamos, perseguidas o mal consideradas en la opinión pública para seguir promoviendo las mismas ideas y los mismos conceptos. Se apoyan entre sí, el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, tienen exactamente los mismos planteamientos en cuanto a política internacional. De hecho, cuando uno saca un comunicado, el otro organismo lo saca con otras palabras prácticamente igual, en las mismas fechas. ¿Qué le diría usted a la gente que, pues, que no está involucrada en la política, pero que ha escuchado hablar del Foro de Sao Paulo? ¿Qué le diría usted a la gente común y corriente acerca de este foro? Bueno, lo primero que yo le diría es que hay que conocerlo, hay que investigarlo porque es una seria amenaza al futuro de nuestro continente, a la libertad, a la democracia. Es una organización cuyos miembros se apoyan mutuamente, están perfectamente articulados y están adquiriendo cada vez mayor poder. Entonces, aunque una persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, no tenga nada que ver con la política, ni le guste la política, resulta que lo que haga el Foro de Sao Paulo afecta su vida personal y la de su familia. Yo por eso he puesto a la disposición este libro, muy sencillo de leer, lo hice así a propósito, para que las personas puedan enterarse, estudiar, porque, bueno, nos afecta, nos guste o no. Entonces, sí es importante conocer de qué se trata, más todavía los sectores políticos. Pues Alejandro Peña Exclusa, autor de La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, gracias por conversar con nosotros en la entrevista. Muchísimas gracias, don Sergio. Ha sido un gran placer. Gracias, y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.